¿Qué onda? Yo soy Eddy, productor musical, gracias por estar aquí en este video y te quiero presentar un plugin rapidísimo, no tiene como que mucha ciencia, yo no sé si ya lo habías visto, es completamente gratuito, así que es para todos, viene para Windows, viene para Mac, no viene en AX, no te emociones, solamente viene para BCT3 y para AU, eso quiere decir que lo puedes usar en Logic, lo puedes usar en FL Studio, lo puedes usar en todos los dos medios en Pro Tools, ¿vale? Como te decía, para Mac, para PC ahorita te voy a dar la página y te voy a decir cómo, pero primero vamos a ver de qué se trata, es este plugin que está acá, está muy curioso, está muy locochón y prácticamente lo que vas a estar haciendo en este plugin es emular un sonido, si tú conectas tu guitarra a tu DAW, por ejemplo en este caso a Ableton Live, conectas tu guitarra o conectas tu bajo o conectas cualquier instrumento o incluso un micrófono, cualquier entrada de audio que le quieras dar, este plugin te va a tratar de emular el sonido que le estás dando, te lo va a tratar de convertir a otro sonido, por ejemplo, puedes sacar el sonido de una flauta, de un violín, de una trompeta, de un saxofón, de un bass, aquí dice, de un clarinete, de una melódica, de una cítara, de un trombón, de una tuba y de vocales, ¿no? Pero aquí te dice que tú puedes incluso meter a cualquier audio y tratar de emular y hacer tus propios modelos, ¿no? A lo mejor quieres que haga, no sé, cualquier otro sonido que a ti se te ocurra, cualquier otro, el que se te antoje y lo puedes estar emulando o tú solito hacer tus propias guitarras o tus pianos o tus propios trombones y ahí mismo lo puedes estar poniendo. Aquí te dan un entrenamiento que dura como de dos a tres horas y rápido lo vas a poder hacer. Mira, no es como que vayas a tener que hacer magia negra para esto, bien sencillo. Y pues ya, haces tus propios modelos y ya puedes usar este plugin. Aquí tú puedes seleccionar cualquiera de estos modelos que ya nos traen. Aquí le puedes subir al pitch, le puedes bajar a los armónicos también, qué tantos armónicos y ruido le estás añadiendo. Aquí viene tu output de tu señal. Es un plugin curioso, o sea, está divertido, está padre. No esperes a que suene idéntico a un trombón, no esperes que suene idéntico a una trompeta, pero está padre como para hacer cositas, ¿no? Como para que vuele tu imaginación y puedas hacer cosas cool con esto. Aquí en los efectos puedes agregarle reverberación, el damp y qué tanto reverber, ¿no? Este es tu wet, este es el tamaño y este es el damp. ¿Qué más? Aquí le puedes mover al pitch, viene desde 2-2, 2-1, 2, le vas moviendo a esta onda del pitch y si te das cuenta es independiente del pitch shift de aquí. Esto es más como del sonido del modelo como tal, ahorita vamos a estarlo probando. Hay una canción de Willy Colón que traigo en la mente, hoy todo el día la traía, la de Ilidio, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es una trompeta o un trombón. Creo que es una trompeta la que inicia esa canción. Entonces está como turu, 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 ahorita lo vamos a hacer. Obviamente si tú estás desafinado, como yo seguramente lo voy a estar, pues aquí va a sonar desafinado, ¿no? Tampoco es un afinador esto, pero si tú tienes un afinador o lo quieres meter primero a autotune o lo quieres meter a Melodyne para corregir la afinación de lo que estás haciendo o si no estás haciéndolo con tu voz y lo estás haciendo con una guitarra o con un bajo o con cualquier otro instrumento, pues más chido, ¿no? Porque ya entra completamente afinado. Entonces aquí, por ejemplo, yo ahorita estaba agarrando y estaba poniéndolo acá. Vamos a ponerle grabar cualquier cosa. La trompeta a ver cómo suena. Vamos a subir el pitch. Es inteligencia artificial, ¿no? Está haciendo como que lo mejor que puede. Y también lo puedes ocupar aquí con tu controlador y lo usas como un sintetizador. De hecho, cuando lo descargas te viene en modo efecto y en modo sintetizador. Es esto que tenemos aquí. Si lo vas a usar así como yo, lo pones modo efecto y si lo vas a usar con un controlador más exacto, ya lo usas con un sin, con un controlador. Pero está, está padre, ¿no? Lo que puedes hacer. ¿Quieres grabar una melodía? ¿Quieres grabar algo? ¿Un solito con tu voz o con tu guitarra y que suene a tromboncito? ¿O hacer como un blend este y tu guitarra y que se oiga como un acompañamiento? O algo loco, puedes hacer una muy buena idea de esto, estoy seguro. Entonces tenemos cosas que podemos hacer padres. Por ejemplo, tienes tu voz. Ahí está. Una voz que tú metas. De un que cante chido o algo. Y puedes combinarle este efecto. Para que se oye como... Y eso oye como un acompañamiento padre, ¿no? Puedes hacer cosas increíbles. Este según es una flauta, a lo mejor te sirve para otra cosa, menos para flauta. Pero está, está padre lo que puedes hacer. Mira, este de Bowels. Y ahí le puedes meter. Incluso, mira, por ejemplo, subirle y le subes una octava por acá. Vamos a ponerle dos sesimentos. No se ríe mejor. Y aquí le subimos al reverb. Ahí está. Está diciendo vocales. Si ya se pierde lo que está diciendo, solamente te está respetando los tonos. Está perfecto eso. Entonces tú lo pones ese junto con tu voz. Hasta yo este le agregaría más reverberación al efecto. Para que se oiga aquí bien locochón y más size. Entonces ya nos está haciendo el acompañamiento. Está chido así, se lo compas así. Está padre. Le puedes dar muchos usos. Vamos a ponerle un trombón ahí. Uf, esto nomás es chido el trombón. O sea, no les estás dando un trombón como tal. Ya ni siquiera suena trombón, pero está más padre ese algoritmo, ¿no? Vamos a bajarle aquí menos 12 a ver cómo suena. Ahí está, guau. Está padre. A lo mejor quieres que una intro o quieres una parte con un trombón. Está una padre. A lo mejor con una trompeta, a ver. Vamos a bajarle. Oh, al tono. Está padre la chida de la melódica. Igual está padre con la melódica. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a poner ahora sí las dos otra vez. Está chido lo que puedes hacer. Me gusta. Suena bien. Entonces, para eso te puede servir este plugin. Ponte creativo. Puedes hacer lo que tú quieras. Incluso le puedes meter tu voz. Puedes hacer ahí unas ideas locas. El chiste es que lo uses y que le saques creatividad. Porque ya viste que por creatividad no puedes parar. Y puedes hacer sonar tus voces o cualquier otro instrumento chido. A ver, vamos a duplicarlo. Vamos a ponerlo otra vez este. Y a la segunda que acabamos de duplicar. Le vamos a poner el trombón. Que yo creo que fue el que más me gustó. Pero en dos de semitonos arriba. Le bajamos. Y puedes hacer tus sonidos. Que sea como algo extra. Suena chido. Se me ha gustado. Vamos a quitar la voz. Hasta para que hagas tus propios samples bien chidos. De repente los grititos y todo lo que queremos de voces. Este plugin nos puede funcionar. Entonces, este plugin lo puedes bajar completamente gratuito. Aquí yo te voy a dejar la página. Es esta. Se llama magenta.tensorflow.org Te metes. Aquí viene para que lo descargues a Mac. Aquí para Windows. Aquí viene toda la información que quieras. Viene un poquito de cómo capturar con una guitarra. Viene lo que te vengo explicando. Simplemente en lugar de una voz. En lugar de un micrófono como este. Le puedes meter una guitarra o cualquier otro instrumento. Y está chido. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo comentar de esta página? Se supone que es inteligencia artificial. Y se supone que es una herramienta súper padre. Que puedes jugar con la creatividad. Y puedes jugar aquí con el modo en el que está sonando. Bueno, en el modo en el que está funcionando. Y aquí te puedes estar modificando ahí. Modificando también el volumen. Aquí te ponen como el cuadrito en donde debe de ir para que suene. Pero si tú le quieres mover. Si quieres hacer el sonido más chillón. O estarlo moviendo. Ahí también le puedes estar moviendo. Entonces eso aquí también te lo explican y todo. Por si tienes un poquito más de dudas. Pero yo te recomiendo que vayas, que lo descargues. Aquí viene para Mac, aquí para PC. No te piden ni siquiera que te registres en ningún lado. Solamente le das clic. Se te descarga. Ahora aquí no te viene como que un instalador como tal. Simplemente te vienen estas dos carpetas. Una de Components y una de VST. Lo que tienes que hacer es arrastrar estos dos plugins. Porque uno es de efecto y otro es de Synth. El de efecto es el que vas a estar hablando. Vas a estar conectando tu guitarra y todo. Y el de Synth simplemente lo puedes meter como un instrumento normal. Y lo usas con tu controlador MIDI. Lo mismo viene para VST3. Entonces tienes que saber dónde están tus plugins. Si eres de Mac y estás buscando tus plugins de VST. Y los de AU. Simplemente te tienes que ir a tu carpeta. Aquí tenemos nosotros ya la carpeta de nuestros plugins. Pero aquí viene en Library, en Audio, en Plugins. Y aquí viene VST3. Y aquí viene otro con Components. Entonces simplemente hay que arrastrarlos ahí. Y ya, por ejemplo, estos de VST3. Yo ya los tengo puestos. Y ya, de hecho me dice que si los quiero duplicar. Porque yo ya los acabo de poner ahí. Y pues ya. Pero lo que tú puedes hacer es simplemente arrastrarlos. Y listo. Ya tienes el plugin. No te piden ni cuenta. No te piden ni autorización. Solamente te metes aquí a tu DOW. Lo buscas por medio de la marca que se llama Magenta. O lo buscas por el nombre que es DDSP. Así se llama el plugin. DDSP. Y pues está. Puedes hacer cosas chidas. Para acompañar tus voces. Para hacer efectos. O como te decía. Si de repente tú quieres meter alguna voz. Meter alguna idea tuya. Que quieres hacer un solo. Cualquier cosa. Este plugin es para ti. Para VocalChops. Para lo que se te antoje. Te recomiendo DDSP. Completamente gratis. Para todos ustedes. Nos vemos próximamente en otro video. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar. Y espero que te sirva. Espero que te funcione. Nos vemos próximamente. Gracias por dejar tu like. Gracias por dejar tu comentario. Y no te olvides. Ayúdame a compartir este video. Seguramente a otra persona. También le puede interesar. Nos vemos. Bye bye.